Te siento en esta habitación conmigo, peleando tu respiración tan cerca. Puedes que se me vayan, mi duda es sobre ti. Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me haces sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando estás cerca, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás, a mi alrededor de tuyo. Son mis besos, son los tuyos, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, Pídeme, pídeme, pídeme más.